¿Quién es la bebé más preciosa del mundo? ¿Quién cumple seis meses? ¿Tú eres? ¿Estás despertado ya, mi amor? Mientras mamá dio las cositas, tú estabas aquí ¿Tú estabas aquí? ¿Qué? ¿Quién cumple seis mesecitos? ¿Quién cumple seis mesecitos? Lo malo es que empezamos el día poniéndote las vacunas y yendo al pediatra Pero bueno, luego intentaremos compensarte, ¿vale? ¿Sí? ¿Sí? Ni niña, ¿un medio año ya? Mi pequeñita ya cumple seis mesecitos, medio año desde el día en la que... ¡Hala, que eructo más grande teníamos dentro! Seis meses desde que la conocimos por primera vez de nuestra cita ciega Medio año ya con nosotros Ha sido el medio año más feliz de mi vida Han pasado muchas cosas desde que nació Todo es muchísimo mejor, la vida me ha cambiado a mejor No tendré tiempo ni para maquillarme más Ni para ir al cine No he ido en estos seis meses a ningún sitio Porque no me despego de ella Mi vida pues ha cambiado en mil sentidos Pero merece la pena cien por cien Soy mucho más feliz desde que estoy con ella En estos seis meses dentro de ellos también me he casado Buah, está siendo una etapa de mi vida súper feliz Alguna me habéis dicho de vosotros que voy súper rápido Que no estoy disfrutando nada de la vida Pero pensar que cada una maduramos a un ritmo diferente Por circunstancias de la vida unos maduramos antes que otros Unos decidimos llevar la vida para otros Lo que para unos pues lo que quieren hasta daces pues fiesta o estar todo el día por ahí o lo que sea Pues para mí lo que siempre he querido era tener un bebé Gracias a Dios he tenido a Martínez Bueno, que yo qué sé Qué bueno que lo malo de hoy es que empezamos el día yendo al pediatra Tenemos pediatra, revisión de los seis meses y vacuna Menos mal que todavía es pequeño y no se acuerda mucho En cuanto salga pues no se va a enterar mucho Y nada, pues eso Que estoy súper súper feliz Que cada día hace una monada diferente la nena O sea, cada día está muchísimo más graciosa O sea, hace gestos preciosos Veo cómo aprende, cómo se va desarrollando intelectualmente Pero también físicamente la veo más guapa Obviamente Pero ojo que te da muchísima penita de que pase todo tan rápido Y luego en el embarazo se pasaba todo súper lento Aunque bueno, debo de admitir que a veces echo de menos Que sea solo para mí Única y exclusivamente para mí Tenerla sola y exclusivamente en mi tripita Y no compartirla a esta monería con nadie Cuando me daba sus pataditas y todo eso Pues sí que la verdad es que eso sí que lo echo de menos Debo de admitirlo, oye Así que nada, nos vamos a vestir A hacer un desayuno rapidito Y nos vamos Bueno cuchifletillas Pues eso es lo que me toca Para desayunar, comer y cenar Son los cantajuegos Pero qué inventazo los cantajuegos La niña se lo pongo Y no hay niña No hay niña He estado todo el rato con los cantajuegos Le encantan las canciones Por cierto, si alguno de los cantajuegos Por casualidad me ve Que a ver, que yo sé que No me verán, pero bueno Deciros que estoy preparadísima Para irme de gira con vosotros Me sé cada canción Vuestra Vamos Estoy perfectamente cualificada Para cantarla No es que tenga Un tono demasiado dulce Ni suave Pero bueno, eh Que es todo exponerse Mírala Ahí está La bichi No hay niña No hay niña Los cantajuegos son una maravilla Y yo mientras He quitado cosas de por medio Como un pañal Que de esta noche Que estaba cagado Hasta arriba Madre mía Que pañal Dios mío Nunca había visto Una mierda de Martín Así que asco De verdad Y Después de esto Tan bonito Que os acabo de contar Voy a desayunar Y ya nos vamos a ir Al Al médico Es que Nos hemos despertado Demasiado pronto Pensando que siempre Como llevamos la hora Pegada a todos los lados Yo nunca sé llegar Pronto A ningún sitio Pues Pues eso Eh Creo que vamos a llegar Pero Si que llegamos Eh Tenemos una hora todavía Así que bueno Voy a desayunar tranquilamente Vale chicas Ya vamos hacia el médico ¿Os acordáis que hace un rato Os he dicho Que tenía una hora Por delante Que no iba a llegar tarde Pues no sé como me las he apañado Pero llego tarde Llego tarde Y voy super corriendo Así que ahora nos vemos Cuchupletillas Siento Que aunque me lo propongo Nunca voy a llegar bien a los sitios Estoy condenada a llegar tarde Y corriendo a todos lados Así que Aquí os dejo Mi gran caminata Hasta el ambulatorio Como corrí Y bueno Que deciros Que en realidad Martina no No es que fuese Tan Tan movida Como se ven Por fin Hemos llegado Y encima La pequeña Pobre Se está durmiendo Espero que nos lleven Pronto Hola Cocheflatillas Bueno pues Acabamos de salir Del 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 pediatra La niña está Bueno ya os haré Lo que es el vídeo De la De la revisión De los O sea De lo que ha ido sucediendo Los cinco meses Pero vamos O sea Comentaros que La niña está Perfecta O sea Pesa Ocho kilos Mide 66 centímetros Está en un percentil Superior A lo que debería Que no está grande Solo físicamente Que también Intelectualmente Corresponde A lo que parece Se mantiene sentada Hace la croqueta Ya se interesa Por iniciar El gateo Que Lo único malo Así que Que es que Tiene dermatitis Atópica Y la espalda Bastante fuerte El caso es que Hace una semana Le llevé Por unos ronchones Por unos ronchones Consideranemente Pues Que se los vi Bastante mal A urgencias Y me comentó El doctor Que estaba de urgencias Que no era nada Que había llevado A la niña Para nada Súper borde Súper antipático Vamos Fatal Fatal Y No sé si Ir y ponerle Una reclamación Porque Ahora tiene Una dermatitis Atópica Bastante Importante Que le van a tener Que poner Creo que es Cortisona Y vas a tener Que estar así Una semana Dentro de una semana Tengo otra vez Con el pediatra Y lo de la alimentación Complementaria Pues haré un vídeo Sobre El método Que voy a ir Utilizando yo Lo que me ha ido Explicando El pediatra Y lo que Y lo que Y yo Hemos considerado Que es mejor Para Martina Pero vamos Que Pero vamos Comentaros Sobre todo Que la base Principal De Martina Va a ser La lactancia materna Todavía Todavía Le iremos Introduciendo Poco a poco Alimentos Pero lo principal Para Martina Va a ser La lactancia materna Y nada Ahora vamos A dar un paseo Por un parque Que hay cerca Al lado Del pediatra De Martina Hay un parque Realmente bonito Con muchísima vegetación Muy relajante Y que apenas En esas horas Pues pasa gente Así que No pudimos resistirnos Con el buen día Que hacía Dar un paseo Y tomar el aire Así que Aquí os dejo Un poquito Con nuestro paseo ¡Gracias por ver! Bueno, cuchofletillas, es el primer potito, papilla o como le llaméis, que va a tomar Martina. Es esta que veis aquí, la he hecho yo, pero ya las había hecho, había hecho un montón y las había puesto en tarritos y las había echado a congelar. Nada, esta, porque tengo un montón de tarritos en la nevera, por si se queda un día con mi abuela, por lo que sea, pues hice un montón. Encima han abierto cerca de mi casa, vamos en mi pueblo, una frutería y verdulería ecológica. Ya sabéis que ando con que Martina todo lo tome lo más natural posible, todos los productos, tanto los cosméticos como los alimentos, lo sea lo más natural posible. Ya os explicaré en un vídeo más detenidamente cuál es el método que voy a utilizar con Martina de meterle el suplemento alimenticio. Aparte de que hoy he estado hablando con el pediatra, me ha estado recomendando varias pautas, pero comentaros que la base fundamental y principal de la alimentación de Martina todavía va a ser la lactancia materna. Tomaba pues una cucharada, pues una cucharada, dos cucharadas, dos cucharadas y bueno, pues lo que ella quisiese, que si no le gustaba, pues que no pasaba nada, que es normal. Así que vamos a ver en primicia, tanto vosotras como yo, la carita, ay, 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 que me lo tira, es que estaba un poquito caliente. Y vamos a ver cuál es la carita de Martina al probar su primer potito, pero vamos, a ver. Ay, qué cara de... Te gusta mi amor. Te gusta. Ay, os voy a enfocar sobre la carita de Martina para que la podáis ver. ¿Quieres más mi amor? Te ha gustado, pero si te has puesto de teta hasta el culo. que bien me va a comer mi niña que bien me va a comer mi niña como le gusta la verdurita bueno al principio poneme una carita un poquito rara ala no pasa nada esto lo lava mamá esto está rico o no está rico esto está rico o no está rico ay todo va a entrar ay Música Pues ha tomado dos cucharadas y no creo que le apetezcan más Tiene que estar, tampoco la voy a obligar, la voy a forzar Que coma lo que ella crea, que es lo que ella considere Y no pasa nada, es poquito a poco pues que ella vaya probando nuevos alimentos Que vaya cogiendo y asociando esos sabores Y pues poco a poco le irán gustando más Y no pasa nada Por lo menos no le han dado arcadas ni ha puesto tampoco mucha cara rara Se la ha comido Pero vamos Que está bien la verdad Después de haber dado de comer a la peque Es la hora de volverlo a recoger todo de nuevo otra vez Seguro que muchas de vosotros se sentís identificada Seguramente si tenéis niños en casa Porque aunque lo hayas dejado todo recogido por la noche o por la mañana Da igual porque a la media hora para volver a estar todo revuelto otra vez Y en mi casa yo no sé qué pasa Pero se acumula el polvo en cantidades industriales Y más aún cuando llega el buen tiempo Lo malo de haber comprado un mueble en tonos oscuros Es que parece que se acumula muchísimo más aún el polvo Y me ponen muy nerviosa ver las motos del polvo en el mueble Es que soy incapaz, no puedo vivir sin ello Y bueno aquí estoy yo pues acabando de recoger Así que nada, os dejo con algo tan divertido como esto Hace muchísima calor en esta casa En nuestra casa hace muchísima calor Aparte que en Madrid ya viene a hacer un calor sofocante Un calor seco, un calor de verano Y la tengo en body Y ya está porque hace mucho calor Y encima como está así con la piel y eso No quiero que sude mucho Y yo mientras no, mientras que la pegue duerme Que es el único momento en el que puedo hacer las cosas que quiero Las cosas en que tengo un poquito de tiempo para mí Voy a editar un vídeo Bueno, estoy editando ya, no me queda nada Me congelas la imagen y siempre salgo con una cara fatal Vamos a probar otra imagen Otra imagen, a ver Seguro que salgo con otra cara Mira, ¿veis? Otra Ah, bueno, ahí ya salí decente Siempre salgo con una cara que flipas Ya no me queda nada, así que voy a ver si lo acabo Lo termino de exportar y lo subo a YouTube A ver si puede estar esta noche o mañana ya colgado Así que voy a trabajar Hasta ahora Interrumpo este vídeo blog para deciros que tenéis que comprar Sirope de vainilla El sirope de vainilla es muy útil para La Coca-Cola Lo voy a hacer en el Tommy Mails Y ya, ¿para qué más? Ahora lo que vamos a hacer es comer Comer, comer y comer Jonathan tiene judías Ah, no Sí, judías con forma de garbanzos Garbanzos Vaya Yoni tiene garbanzos Después de comer, normalmente lo que solemos hacer Jonathan y yo es ver una serie En estos momentos, como ya sabéis, estamos viendo Arrow Bueno, lo que nos deja ver Martina, que eso es otra cosa ¡PORINGO! Muchos fratillas, bueno, chicas y chicos Ahí está, Yoni Oye, ¿he cogido la llave? Ah, no, 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 no estás ¿Has cogido la llave? No he cogido llaves Yo, primero me voy a dar un muchachito Ah, bueno, a ver, te los vas a dejar adentro Ah, sí, sí, creo, creo Sí, creo, creo Sí Bueno Pues como muchas sabréis Porque me seguís por Instagram El día antes de la boda Me robaron el... El móvil Me robaron el móvil Bueno, es desgraciado No tienen otra palabra Y... ¿Os acordáis de que yo, sin querer Rompí el móvil de este señorito que veis por aquí atrás? El caso es que como me he quedado sin móvil Es un desastre Pues vamos a ver Vamos a ir a un sitio donde arreglar los teléfonos A ver si nos lleva mucho Arreglarlo Porque si nos lleva mucho Pues no merece la pena de arreglarlo Pero si es poco Oye, la verdad es que Después de haber probado un iPhone Me cuesta mucho El pasarme a Android Esto es como todo Hay gente que ama Android O lo odia Hay gente que ama muchísimo iPhone O lo detesta Y yo, pues Después de haber probado iOS Bueno Después de a los dos haber probado iOS No podemos Tener otra cosa que no sea iPhone Bueno, Jenny sí Pero... Porque Jenny pasa de los móviles Así que, bueno Pues eso es lo que vamos a hacer Y dar una vueltecita con la pequeña Y ir a la farmacia Ir a la farmacia A por El medicamento de esta niña Es... Porque está embarazado No, soy mayor Ah, tenés mayor ¿Ya no tenés mayor? A ver Esas arrugillas Y lo que está intentando aquí O lo que está haciendo Es Aparte de hacer el niño pequeño Porque es como un niño pequeño Intenta pegarle la espalda Una pegatina A mi pobre abuelita Que me vuelves muy astutisado Bueno, pues estamos Estamos buscando Bueno Una farmacia La que tenga La pomada de Martina De la dermatitis Que es el medicamento Que tiene que utilizar Pero No la hemos encontrado En ninguna farmacia Así que La hemos tenido que dejar encargada Para mañana Aunque yo Hemos buscado Muchas farmacias Porque se la quería Empezar a echar ya Porque yo lo veo Que lo tiene Mal Así que bueno Y ya hemos arreglado La pantalla Del iPhone Del Yoni Que no sabéis Si os acordáis Si no os acordáis Por cómo estaba A ver si lo podemos poner Por aquí Por algún lado De la pantalla Para que veáis una fotito Mira cómo nos lo han dejado Perfecto O sea Y en media hora Esa es otra Y nos ha costado Súper baratito Arreglarla Ha cogido el hombre A las 7 y media Se lo hemos llevado Lo ha Lo ha cogido Y ha dicho Va ven por la noche Y yo Por la noche ¿A qué hora? Dice A las 8 A las 8 A media hora Nosotros no la Hemos hecho la media hora Y ya lo teníamos Así que no me ha hecho ni esperar Toma Ya pensábamos Que no la había cambiado Por otro diferente Pero Yoni Como tenía una marca En el móvil Pues ha visto Que era el suyo Si porque digo Va es barato Es muy pronto Digo lo mismo Te hacen un cambiazo O te dan cualquier historia Pero no Yo que soy muy desconfiado Y nada Pues ya estamos Dando un paseito Por aquí Y ya Para casita Hemos estado también Con mis Con mis yayos Dando una vueltecita En busca de farmacias Ha sido nuestro paseo Pero bueno Por lo menos Hemos estado con ellos Y también han salido a andar Así que nada Pues Pues ya para casa Con chufletillas Que parece que no Pero por lo menos Ya son las 8 y media Y mira que día Se hace más bueno Bueno chufletilla Ya vamos a ir a casa Ya acabamos de venir Pero os voy a contar Un secreto Que tiene mi buzón Mi buzón Vive ¿Qué vive? De todo Vive Personajillos Vive Gente muy especial Ese mi buzón Ahí las tenéis a todos La razón es porque El Logos Kinder El chocolate Logos Kinder Y un coche Y un cochar Los chocolate Logos Kinder El chocolate Logos Kinder Está tan rico Que bueno Nos compramos Pero como no queremos El juguete Pues lo metemos En el buzón Y Eso empezamos Una tontería Que lo dejáis yo Sí el coche Deja el coche ahí Y tal Deja el coche en el garage Ya habéis visto Los que tenemos Si ahora No somos O sea Y ahora encima Verano Creo que Kinder No hace huevos Hace los Kinder Yo y eso Que no son igual Pero una temporada En la que Jonathan Le mandaba a lo mejor Coger e irse a la compra Y cuando venía Pues había comido un huevo Kinder Siempre que iba Ah por la compra Que se comía un huevo Kinder Y lo dejaba abajo Y las hadas prácticamente Las se las Ah por lío El solo El solo También el pony Hay un llaverito Que no se verá De Frozen De Frozen Y ya está Bueno pues ese es Nuestro secreto Pero Bueno ahora van a saber Cuál es nuestro buzón ¿No? Si bueno Callada Pero escuchad No nos lo quitéis No nos lo quitéis Pues vamos Quitad los recibos Y pagadlos si queréis Si Pero las hadas no Las hadas no Esta campanilla Eso creo que va más difícil Seguro que todas las niñas Querían la campanilla Y nunca les tocaba Y pues yo A la segunda Una Dos Y me voy a quemar Y te vas a quemar Tres Cuatro Cinco Y seis Música Música Mira se ponen las pedras De colores Soy muy linda Pienso De colores Cúmplemes Feliz Cúmplemes Feliz Te deseamos Todos Cúmplemes Feliz Pien Pien deseo Martina Vale Vale A ver ¿Sí? ¿Veis? ¿Veis? ¡Bien! ¡Bien! ¡Yupi! Chuca, 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 chuca ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!